Mi luz primer, la única, cuanta suerte tenerte. Amor, por ti respiro y en tu piel, mi sueño escribir. Amor, por ti respiro y en tu piel, mi salvador, cuando falle. Y tú no piensas que me importe por ti, y tú no tienes duda que realmente me lo he. Y es mío que necesitas mostrar, cómo deep es tu amor. Es tu amor, cómo deep es tu amor. I really mean to lie, cause we're living in a world of fools, breaking us down, but they all should let us be. Si está junto a mí, si está junto a mí. Desde un palco contra un muro, el trance de la Oscar. Mi amor ya estará. Todo lo que hago, te lo quiero entregar. Cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste. Hasta que te vi, tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Mierda, madre de la unidad, Cristo, da nos tuya paz. Mierda, madre de la unidad, Cristo, da nos tuya paz. Mierda, madre de la unidad, Cristo, da nos tuya paz. Tenga, madre de la unidad, Dios, la unidad, Dios, la unidad, Dios. Hoy te prego amor eterno, se para siempre tuyo al bien y al mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno. Nadie te ama como yo, mirar la cruz de esas vidas grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, mirar la cruz de esas vidas grande prueba. Sofrono de brazo y pano de pío. Que a tu odio no lo fervente preciera. 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 Que a tu odio no lo fervente preciera.